Entonces, Elena, ¿no has traído los paraguas de los niños? No. Uno se me voló y el otro me lo dejó en casa. O sea, que pretendes que ahora cojamos unos cartones aquí de la calle para que se vayan tapando la cabeza con lo que está lloviendo. Bueno, y es que, ¿qué quieres? Es que demasiado uso le estamos dando los paraguas últimamente. Sí, la verdad es que venía bien esta lluvia que ha caído estos 15 días en Madrid. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro. Acudan a consulta, gracias. Es muy habitual que los niños sufran algún tipo de accidente durante la infancia. La mayoría en su afán de explorar el mundo en el que viven y otras porque los adultos no hemos hecho una buena labor de prevención. Las intoxicaciones son accidentes consecuencia del contacto con una sustancia que a una determinada dosis puede provocar daño a la persona con la que entra en contacto. Pero, ¿cuáles son las intoxicaciones más frecuentes en pediatría? ¿Son las mismas las que se producen en niños pequeños que en adolescentes? ¿Qué debo hacer si creo que mi hijo ha entrado en contacto con una sustancia tóxica? ¿Y como padres, cómo puedo prevenir este tipo de accidentes? Hoy, en Ciencita Previa, nos hemos traído a un experto en urgencias infantiles para que nos resuelva de primera mano estas y otras preguntas sobre las intoxicaciones más frecuentes en la infancia. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos a todos a esta semana aquí en Ciencita Previa. ¿Qué tal, Elena? Muy bien. Hoy muy contenta porque está la sala llenita. Vale. Antes de empezar, acordaros de dejarnos una valoración en las plataformas desde las que nos estáis escuchando. Y, bueno, hoy Elena dice que está la sala llena. Porque está llena. Eso, efectivamente. Aparte de los técnicos que siempre están con nosotros, que son maravillosos, tú y yo nos hemos traído a nuestro querido amigo David Zandina para hablar de este tema tan interesante, las intoxicaciones infantiles. David Zandina es pediatra, es doctor en pediatría y adjunto en el Servicio de Urgencias del Hospital del Niño Jesús. Nosotros lo conocemos porque es amigo nuestro y porque hemos trabajado con él. ¿Qué tal, David? Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues estamos muy contentos que haya venido él porque es un gran experto en esto de las urgencias y, como no, las intoxicaciones en pediatría, pues es la llegada de un montón de consultas de padres preocupados de mi hijo se ha tomado esto, tengo dudas de si esto es tóxico, ¿no? Y esto realmente es una cosa que ocurre habitualmente, se engloba dentro de los eventos en pediatría que se consideran accidentes y, bueno, sabemos que los accidentes, tenemos los pediatras una labor muy importante de prevención y, bueno, este capítulo sobre todo es para explicaros cuáles son las intoxicaciones más frecuentes, qué hay que hacer y, bueno, de la mano de nuestro querido... De nuestro experto. Nuestro experto y amigo, doctor Andina, pues esperamos que aprendáis muchas cosas y que, bueno, que os llevéis a casa lo más importante que es la prevención para evitar este tipo de accidentes. Pues vamos a empezar por el principio. Realmente son frecuentes las intoxicaciones en pediatría porque yo, por ejemplo, ahora trabajo en una consulta de atención primaria y es raro que lleguen a mí. Yo creo que es porque normalmente las personas dicen uy, le puede pasar algo muy grave, me voy directamente a urgencias, urgencias del hospital. ¿Qué te parece, David? ¿Realmente son frecuentes los contactos con sustancias tóxicas? Son frecuentes. Los datos dicen que una de cada 300 visitas a urgencias en España son derivadas de una exposición a una sustancia potencialmente tóxica. Es cierto que luego la mayoría de ellas no generan intoxicaciones, sus efectos son muy leves y pueden ser dadas de alto domicilio, pero sí que en todas las guardias vemos una o dos intoxicaciones. Y aunque la mayor parte son leves, no es desdeñable el caso de intoxicaciones que requieren o bien una observación más prolongada o bien el ingreso hospitalario y en algunos casos incluso el ingreso en unidades de cuidados intensivos. Al final las intoxicaciones las consideramos un tipo de accidente y sobre todo esto es muy importante para poder prevenirla. Lo está diciendo David, dice una o dos intoxicaciones. En el servicio de urgencias del niño Jesús ahora más o menos están atendiendo unos 300 niños al día, con lo cual se cumple la estadística y puede ser que sea algo leve o que llegue algún niño realmente muy malito. Efectivamente. Claro, y luego todos sabemos que toda nuestra atención va desde bebés recién nacidos, que esos difícilmente se van a intoxicar, pero bueno, los accidentes estos empiezan más en torno a los niños más pequeñitos cuando ya empiezan a moverse, ¿verdad? Y barajamos toda la edad, incluso hasta la adolescencia. Entonces, claro, no es lo mismo las intoxicaciones que sufren los niños pequeños que los niños mayores, ¿verdad? Efectivamente. Los menores de 5 años decimos que las intoxicaciones son no intencionadas porque lo que hace el niño es un juego constante, una exploración constante, una búsqueda constante de nuevas cosas que hace que... Que le motivan. Lleguen a encontrar cosas en la casa que son potencialmente tóxicas. O bien el bote del fármaco que utilizamos para dar la fiebre, o bien la pastilla de su abuelo que se ha quedado sobre la mesilla de noche, o bien un producto de limpieza que no estaba bien guardado. Por lo tanto, esas son las causas más frecuentes de intoxicación en estos niños más pequeños y se suele consultar pronto porque en el momento que los padres ven ese contacto con esa sustancia potencialmente tóxica, acuden al servicio de urgencias para buscar atención. Una de las cosas, bueno, que yo creo que todos los que somos padres sabemos que los botes de los analgésicos antipiréticos, el ibuprofen y el paracetamol que tan ampliamente usamos y que todos tenemos en nuestras casas, tiene unos tapones que son bien complicados de abrir para un niño. Claro, esto es para prevenir justo eso. Efectivamente. El paracetamol y el ibuprofeno suelen tener tapones de seguridad, pero hay veces que por las prisas estamos cuidando a un niño o cuidando a otro, tenemos varios hijos, pues dejamos el bote de paracetamol abierto. Y el niño, pues en ese momento, lo que hace es que ve el bote de paracetamol abierto, le gusta el sabor, lo coge y se lo toma. Hombre, ese color tan bonito, ¿no? Es que eso llama mucho la atención, así, ese rosita. Efectivamente. Y luego hay algunos fármacos que no tienen esas medidas de seguridad, muchas veces los medicamentos antitusivos, los javes antitusivos, los anticatarrales, los mucolíticos, que pueden ser potencialmente muy tóxicos, que tienen unos colores muy vivos, que tienen unos sabores muy buenos y que... Que valen muy poco en los niños. Que valen para nada en los niños, pero que son una causa también muy frecuente de intoxicaciones. Vale, y lo otro que iba a decir yo es que habéis hablado de medicamentos, pero es que los productos del hogar, en niños mayores, pues es más raro que se intoxiquen, ¿no? Sería casi intencionado, pero un niño, estáis diciendo el bote, el sabor, tal. Claro, un bote de un producto del hogar, a veces... Yo es que me acuerdo que había una campaña de publicidad muy buena para prevenir las intoxicaciones en los niños, que ponían al lado un peluche muy grande de color morado y al lado había un bote de color morado. Y entonces era como el niño en plan, es que son iguales. O sea que tampoco hay que desdeñar ese tipo de intoxicaciones, ¿no? Sí, los productos del hogar, la suerte que tenemos es que los productos del hogar que son de uso doméstico, la mayor parte de ellos no son tóxicos. Incluso la lejía del hogar, que a veces el niño la coge porque no está bien custodiada, se lo lleva a la boca, los padres vienen preocupados y les explicamos, al ser un producto del hogar, está muy diluida y no va a producir lesiones. Pero es cierto que los productos del hogar también tienen unos colores muy llamativos y también hace que los niños los cojan. Las capsulitas del detergente esas están bonitas, ¿no? Es que eso parece hasta... son así hasta suaves. ¿Te has comido alguna, Elena? No, pero a mí me gusta tocarlas. O sea que yo entiendo que a un niño eso le pueda motivar, ¿no? Las cápsulas de detergente son de las más frecuentes porque tienen colores muy vivos, varios colores, se lo llevan a la boca y además esas son peligrosas no tanto por los productos que, como digo, son de uso doméstico y no son tan peligrosos, sino también por el plástico porque tienen un plástico que se deshace en la boca y que se lo pueden tragar. Claro, es que eso es genial, es como un caramelo, ¿no? Me lo muerto en la boca y dependiendo del momento explota un color o explota el otro. Pero bueno, lo que dice David, por suerte, y ahora adelantamos un poco en esta súper listita, está la mayoría de los productos que tenemos en casa, incluso jabones y cosas así, pues son de baja toxicidad, aún así pues van a generar una preocupación y por ello estos niños o estas familias consultan muy rápido, ¿no? Se encuentran derramado a lo mejor el paracetamol por el suelo, igual se ha tomado mucho, no sabemos, pero bueno, acuden, ¿no? Es que no sé cuánto se ha podido tomar, lo he dejado abierto sin querer, se ha subido. Claro, es que los niños pequeños pues son muy listos. Sí, afortunadamente se consulta pronto y en la mayor parte de los casos, ya os digo, no hay una intoxicación como tal, pero bueno, sí que es bueno consultarlo, aunque luego os vamos a dar unas indicaciones para a veces ahorrarnos incluso esa consulta en el servicio de urgencias porque muchas veces no es necesario en función del producto. Yo creo que en la casa el único producto ahí que me genera todavía, puede generar algunos problemas, son las pastillas de lavavajillas. Yo creo que en las pastillas de lavavajillas, sobre todo las que están muy concentradas, sería ahí el único producto que hay algunos datos que nos dicen que sí que pueden ser tóxicas. Bueno, ¿y qué nos dices sobre los mayores, los adolescentes? Que esos vienen por, claro, esos no se toman el detergente. Bueno, podrían, ¿no? Dependiendo tal, pero normalmente la intoxicación va por otro lado. Pero no, no es lo habitual porque lo vemos, sí. Efectivamente, hablamos de los niños menores de 5 años que son intoxicaciones, llamamos no intencionadas porque no hay una intención y cuando hablamos de adolescentes pues hablamos de intoxicaciones que suelen ser intencionadas. O bien se hacen con un fin recreativo, desgraciadamente pues son relativamente frecuentes las intoxicaciones etílicas en los primeros contactos que tienen con el alcohol. También podemos ver intoxicaciones por drogas de abuso, cannabis, cocaína, éxtasis, esto ya en niños adolescentes, pues te cercanos a la edad adulta. Y desgraciadamente y sobre todo en los últimos años, tras la pandemia, pues cada vez vemos también un aumento de las intoxicaciones con fines autolíticos. Con los psicofármacos, ¿no? Que muchas veces además son niños que ya tienen trastornos de conducta, que son fármacos que tienen recetados y aunque intentan estar custodiados por su familia, pues hacen una gran ingesta, ¿no? De antidepresivos y tal. Adolescentes normalmente con patología psiquiátrica de base que acumulan fármacos o se hacen con fármacos, aunque tienen cierto cuidado de los padres, pero no es lo suficiente. Son adolescentes, tienen más tretas, más recursos para almacenar esos fármacos y a veces hacen una ingesta autolítica. Sobre todo en esos, yo creo que también lo hablaremos luego, el paracetamol, que se acumula en casas con bastante... ¿Soltura? Soltura es un fármaco potencialmente muy tóxico y que es uno de los fármacos que más vemos en estas intoxicaciones en adolescentes. ¿Y los adolescentes suelen ser, porque claro, los niños suelen ser una única sustancia, la que tal, en los adolescentes sí que es más frecuente que sean varias sustancias a la vez, ¿no? Efectivamente, en los adolescentes es más frecuente que haya varias sustancias, sobre todo en aquellos que consumen drogas de abuso y también en aquellos con fines autolíticos. Y además el problema de los adolescentes es que muchas veces no consultan por su... No lo cuentan. No lo cuentan. Claro. La intoxicación etílica te lo traen los amigos o los padres que se encuentran al adolescente en esa situación de coma etílico. Y en el caso de las intoxicaciones con fines autolíticos, pues desgraciadamente algunos adolescentes sí que se arrepienten y avisan a los padres de que se han tomado esos fármacos, pero hay algunos adolescentes que no avisan y eso... Y se los encuentran dormidos en la cama o ven a lo mejor los blister vacíos, ¿no? Estos son como muy de riesgo. Y efectivamente, pues ahí sí que hay situaciones graves, estos sí que estamos ante verdaderas urgencias muchas veces que exigen un tratamiento rápido para evitar las consecuencias de esa ingesta. Y bueno, ya yo creo que hemos pasado un poquito por encima, pero bueno, por recordar un poco las intoxicaciones más frecuentes entre los fármacos, lo has dicho, ¿no? El paracetamol es clave y además es uno que nos preocupa mucho, ¿no? Porque hay... Bueno, los psicofármacos serían otro grupo, pero dentro de los medicamentos normales que podemos tomar a diario porque nuestros hijos están enfermos, no sé si nuestros oyentes lo saben, pero el paracetamol puede causar sobre todo un fallo hepático que puede llegar a requerir un trasplante, ¿vale? Entonces es un fármaco potencialmente muy importante. Sí, es verdad que el margen de dosis es muy amplio, pero puede haber errores, ¿no? Sí, el paracetamol sobre todo, hay errores de dosis en los niños muy pequeños. La dosis que se da de paracetamol... Hay un problema por un lado, en el que paracetamol hay diferentes concentraciones de jarabe, aunque es cierto que casi todos los piatras recomendamos... Usamos el mismo. ...el mismo genérico o la misma concentración en el comercial. Hay diferentes concentraciones y puede inducir error. Y luego lo que ocurre es que en niños muy pequeños, la dosis es muy pequeña. Ponen un niño de 4 o 5 kilos, pues bueno, en función de la concentración suele ser 0,4 o 0,5. ¿Qué ocurre? Que si llega un cuidador que no es el que está acostumbrado a administrar el paracetamol, 0,4 o 0,5 le parece muy poco. Y le han dicho 4 o 5, entonces le da 4 o 5 mililitros, que es 10 veces su dosis, y cuando le damos 10 veces la dosis del paracetamol, ahí sí que estamos en una dosis tóxica. Y si esa dosis tóxica la repetimos dos o tres veces, ahí tenemos un verdadero problema. Por lo tanto, con el paracetamol hay que tener muchísimo cuidado con la dosis y dar las dosis correctas. Claro, por eso insistimos mucho en explicar bien los pediatras, que los padres estén habituados a usar calculadoras de dosis para poder comprobar que la dosis que le están dando a su hijo es la que realmente le hemos dicho y que además lo pueden contrastar. O sea, que a mí me pasa muchas veces con mis propios pacientes que me vuelven a preguntar, y yo pues me alegro porque eso es doble seguridad a la hora de administrar un fármaco. De hecho, por redes sociales nos lo han dicho mucho. No, la regla de, no la voy a decir porque es que no me gusta que la aprendan, de el peso entre tanto. Y yo creo que eso los padres no lo deben hacer. Los padres ni son médicos ni son farmacéuticos. Y, hombre, es verdad que al final, al cabo de tiempo, te acabas aprendiendo cómo calcular una dosis. Pero es un poco lo que tú dices. Hacen una cuenta y les sale 7,5 y a lo mejor 7,5 les parece normal. Y, en cambio, yo veo 7,5 y es un niño pequeñito y se me enciende la bombilla. Entonces sí que es muy importante que, bueno, pues cuando vayáis a las revisiones, aunque no esté vuestro hijo enfermo, que os digan las dosis que les corresponden de los antitérmicos para lo que lo tengáis en cuenta. Y, bueno, yo creo que de la parte de fármacos así habituales es así. Y luego, entre los psicofármacos, que sería más para los adolescentes el más frecuente. Sí, las diferentes benzodiazepinas y también las medicaciones que toman ellos habitualmente. Antidepresivos. 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 También hay ansiolíticos que hemos dicho. También otros psicofármacos. Hay lo que toman habitualmente, pues en vez de tomarse la pastilla que les toca, pues cogen 10, 15, 20 pastillas que tiene el blister entero y se las toman. Y, bueno, ya antes lo hemos dicho muy por encima. Los anticatarrales y todos estos que no están recomendados en la infancia, porque encima incurren muchas veces en sobredisificaciones y tienen efectos secundarios que hemos visto todos los pediatras. Hemos visto esto en las urgencias en alguna ocasión. Yo en mi hospital tengo una cruzada contra los anticatarrales y antidepresivos. Elena y Gonzalo lo saben, que han trabajado con nosotros. En nuestro hospital no se prescribe un antidepresivo, no se prescribe un anticatarral, no se prescribe un mucolítico. Son fármacos potencialmente tóxicos que no tienen ningún tipo de evidencia en niños y que, aunque muchos padres nos los demandéis, no son necesarios. Pedí consejo. Las medicinas y los productos del hogar no deben estar al alcance de los niños. Darse a gatas una vuelta por casa nos puede hacer ver dónde hay peligros que desde la altura de un adulto no tendríamos en cuenta. Gran pedí consejo, Elena. Yo esto lo tengo muy claro. Todas las cosas que puedan ser prevenibles, a ver qué productos del hogar y medicinas seguramente vamos a tener en casa, arriba del todo. En la cocina, que normalmente es donde están los armarios más altos, aunque sí que es verdad que hay veces que luego los niños se suben en sillas, pero, y si pueden ser bajo llave, mejor. Pero son un poquito más mayores ya, los que se pueden subir. Yo siempre digo a los padres, si creen que no va a llegar, el niño va a llegar. O sea, los niños son muy listos y les gusta explorar. Y todo lo que sea, ayer que esté lejos, les da más interés en cogerlos. Hay mucho cuidado y sobre todo yo creo que bajo llave es la clave y a una altura elevada. Bueno, en esta segunda parte del episodio vamos a ver qué hacer cuando un niño entra en contacto con una, entre comillas, sustancia tóxica, que ya hemos dicho que muchas no lo serán. Pero bueno, por lo menos si tenéis dudas. Hay que ir siempre a urgencias cuando el niño se ha tomado esto y no tengo ni idea. ¿Qué hacemos ahí, David? Pues lo primero es ver qué ha tomado. Entonces, pues ahí lo lógico es que pensemos que puede ser una sustancia tóxica. Hay una serie de productos que no son tóxicos. Nosotros trabajamos con una lista de productos donde están la mayor parte de productos que nos vienen a urgencias y que no tenemos que hacer nada porque realmente no son tóxicos. En esa lista está... Que es una lista aquí que así a grosso modo por lo menos hay como 100 cosas. Pero champús, jabones, acondicionador, la colonia, las bolitas de Alcanfor, que es... El maquillaje de la madre. Las bolitas de silica gel. Las bolitas de silica gel. La lejía de uso doméstico que tiene menos de 5% de lejía. Los bronceadores. Hay toda una serie de productos que están en los cosméticos y de limpieza que están en el hogar que realmente no son tóxicos. Por lo tanto, no nos deberíamos preocupar especialmente. Pero si aún así nos preocupamos, tenemos el teléfono de toxicología. El teléfono de toxicología es un teléfono que está disponible 24 horas al día, que da información de calidad y que nos pueden confirmar que ese producto que tenemos no es potencialmente tóxico. Sí, nos preguntan cosas como qué es lo que ha tomado, cuánto ha tomado, qué edad tiene el niño, cuánto pesa, ¿no? Y es verdad que muchas veces nosotros mismos, si tenemos duda con un producto, incluso desde el servicio de urgencias, somos los médicos los que llamamos un poco para preguntar, ¿no? También. Que ese teléfono creo que es diferente entre comunidades autónomas. Por eso no lo he querido apuntar, pero vamos, que se puede buscar muy fácilmente en internet. Tú pones Instituto Nacional de Toxicología y te viene el teléfono y están disponibles 24 horas. Y la lista esta que tiene David, que tenemos nosotros aquí delante, esta se puede consultar en internet. Es una lista que está en el Manual de Intoxicaciones de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, que ya va por la tercera edición y es de acceso libre. Si buscáis Manual de Intoxicaciones de la SEUP, SEUP son las siglas, a ver, es un manual para pediatras. Pero sí que es verdad que esta lista la podéis encontrar en ese PDF y la podéis tener impresa en casa para que si alguna vez tenéis alguna duda pues la podéis tener a mano. Una vez que ya hemos confirmado que puede ser potencialmente tóxico. Pues lógicamente esto es una urgencia. Hay pocas urgencias en pediatría, pero si estamos teniendo contacto con una sustancia tóxica, pues en ese caso sí que estamos ante una urgencia y tenemos que ir a un servicio de urgencias. Pero es cierto que hay algunas situaciones en las que antes tenemos que intentar hacer algo para disminuir el efecto de esa sustancia tóxica. Yo creo que esa es la diferencia, de si hay que correr, no hay que correr o lo que hacer en cada momento. Yo creo que la clave va a estar, vamos a ir un poco también dependiendo de dónde ha estado el contacto, pero cómo se encuentra el niño. Quiero decir, si tu hijo te lo encuentras en el medio del baño con un montón de paracetamol o unas pastillas caídas en el suelo y está inconsciente, obviamente no puede ser lo mismo que un montón de pastillas por el suelo y el niño saltando y subiéndose al baño. Así que habrá que decidir si salimos corriendo a urgencias o no. Hombre, claro, pues a ver si el niño está inconsciente. Esto ya es ni intoxicación ni nada. Tampoco sabemos lo que le ha podido pasar. Pues uno, uno, dos. Y depende un poco de la situación. Si tenemos conocimiento de primeros auxilios, pues seguir ahí lo que tengamos que hacer. Pero bueno, vamos a ponernos en el caso que nos ha dado tiempo a pensar, que hemos comprobado en nuestra listita, que tenemos dudas de si es tóxico, podemos llamar a toxicología o bien, bueno, eso. Por ejemplo, se lo ha comido o le ha salpicado al ojo. A ver, qué es lo que habría que hacer. Sobre todo que esté asintomático o muy poco asintomático. Hay diferencias, hay diferencias, por lo mismo ingerirlo, que haya contactado con la piel, que haya contactado con los ojos. Si el niño ha tomado un producto tóxico por boca, una de las grandes cruzadas que tenemos los peatras es que no le provoquéis el vómito. Eso es muy típico, lo vemos en las películas, le provocamos el vómito. Pues no, si ha tomado un producto tóxico y le provocamos el vómito, lo que podemos hacer es que el producto tóxico vuelva a pasar por la vía digestiva, se puede ir a la vía aérea y empeorar la situación. Por lo tanto, jamás provocaremos el vómito. Si se lo ha ingerido, pues lógicamente si tiene restos... Y no solo eso, porque si además tiene disminuido el nivel de conciencia y le provocamos el vómito, se puede aspirar, ir eso a los pulmones y ahí ya sé que lo hemos armado. O sea que nunca, nunca, nunca. Jamás. Y si lo tiene todavía al alcance, pues le quitamos los restos que tenga de ese producto para que no siga ingiriendo más y tratamos de recabar toda la información que tengamos sobre ese producto que ha ingerido. Muchas veces es importante que nos traigáis el producto, ¿vale? Porque así en la urgencia podemos ver qué producto es. Y si es un fármaco que nos traigáis el bote, porque así en la urgencia... El sobrante, ¿no? El sobrante, porque podemos cuantificar con lo que tiene el bote de máximo y con lo que le queda en el bote podemos tratar de cuantificar cuánta dosis ha tomado de ese fármaco, que luego muchas veces parte no la ha tomado porque la ha escupido, se la ha puesto por el suelo, pero por lo menos podemos calcular la dosis máxima. Por lo tanto, siempre que os ocurra esto, traernos la urgencia con el bote para que podamos ver qué producto es y que podamos estimar también cuánta cantidad de ese producto ha ingerido. El contacto con la piel va a ser diferente porque obviamente ahí sí que vamos a poder lavar, ¿no? Realmente la mayoría de los productos del hogar van a estar diluidos, con lo cual no van a ser tóxicos para la piel, pero sí que sucede a veces que, ¿no? Esta persona que trabaja en una tienda de pintura se ha traído el disolvente industrial porque es súper bueno, que es verdad que es súper bueno, pero que es potencialmente tóxico y el niño ha podido tener un contacto. Ahí, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Si entra en contacto con la piel. Agua, 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 ¿vale? Pasarlo por agua fría durante 10-15 minutos. Lógicamente, si tienes ropa que está en contacto con esa sustancia, también quitársela y después de retirar la ropa, después de lavar con agua fría, pues de nuevo identificar el producto y traerlo a la urgencia. Y yo quiero aquí incidir en lo de los 10-15 minutos porque es que eso, 10-15 minutos es mucho tiempo debajo del agua y esto, por ejemplo, igual en las quemaduras, ¿no? Sí, yo estaba pensando lo mismo que en las quemaduras. Dicen, le echa un poco de agua. Ya te lo estás imaginando 30 segundos porque te han dicho que la pasa hace 10 minutos. O sea, 10-15 minutos es 10-15 minutos, ¿no? Eso es para retirar y disminuir el daño que pueda estar produciendo ese contacto. O sea, por favor, 10-15 minutos da tiempo a pensar, llamar a toxicología, o sea, todas esas cosas que estamos diciendo. Otra, no es la piel, pero parecido, los ojos, ¿no? Se te ha salpicado algo los ojos y crees que es tóxico. Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo, ¿vale? Agua durante 10-15 minutos con la alcachofa de la ducha, con agua en este caso un poquito más templada, que no sea fría, que le moleste, echarle agua durante 10-15 minutos para eliminar ese producto tóxico y, lógicamente, luego acudir a urgencias con el producto. En cuestión. Y ya por último, creo que teníamos si lo inhalado, ¿no? Un producto que se pone a oler el bote y hay que... Esto es más, esto es más infrecuente en nuestro medio, pero, lógicamente, si hay dudas de que puede haber inhalado un tóxico, pues, lógicamente, sacarle de esa habitación de ese lugar donde está, cerrar el producto y abrir ventanas al aire libre y sacarle al aire libre. Afortunadamente, esto lo vemos con mucha menos frecuencia. Lo más frecuente son las ingestas y, en ese caso, repetir, por favor, no inducir el vómito y tampoco administrarles ningún tipo de producto sin recomendación médica. Y, bueno, estos eran los asintomáticos, los de mentes sintomáticos y, lo que hemos dicho, si están inconscientes o tienen dificultad respiratoria o les cuesta tragar, hay antes de... A ver, yo siempre lo he pensado, si tienes el hospital debajo de casa, puedes bajar. Pero si estás lejos del hospital, llamas al 112 y, bueno, pues allí que te puedan atender y luego ya si no se te trasladará. Bueno, y ya como un poco para finalizar esto, ¿el mensaje que queremos que se lleven todos los padres a casa? Llevo mensajes varios. De los niños pequeños, los productos que se almacenan en casa que sean productos de limpieza o de uso doméstico. No tener productos de uso industrial en casa porque las desgracias vienen por ahí. Luego, no tener productos de uso industrial en casa y mucho menos tenerlos en botellas de agua... Con las que no son. Con las botellas que no son que pueden inducir a la confusión. Tenerlos en sitios cerrados a los que no al alcance de los niños. Y luego, mucho cuidado con el paracetamol. Mucho cuidado con dar las dosis de paracetamol correctas y sobre todo cuando se quedan a cargo de cuidadores que no son habituales. Eso respecto a los niños más pequeñitos. Lo más importante, sé que vosotros insistís mucho en este programa, es la prevención porque todos estos accidentes son evitables. Y luego también de los niños pequeñitos que no se me olvide cuando están al cuidado de sus abuelos o de sus tíos, muchas veces los accidentes pasan en casas que no están preparadas para tener hijos. O sea, que en esas casas que no están preparadas mucho más cuidado. Mucho más cuidado de sus abuelos con la pastilla de la tensión arterial, con la pastilla que se toman habitualmente el diurético porque esas pastillas de adultos para patología cardiológica sí que pueden ser muy peligrosas solo una pastilla en un niño pequeñito. Y luego, pues bueno, los niños mayores yo creo que los adolescentes son un capítulo aparte. Pues a la hora de esos primeros contactos con el alcohol que todos los adolescentes al final lo terminan teniendo en un momento u otro, pues hablar con ellos, explicarles los riesgos, explicarles el peligro de consumir mucho alcohol en muy poco tiempo y tratar de evitar esos comas etílicos en los primeros contactos que, desgraciadamente, que son relativamente frecuentes. Y luego, con aquellos niños adolescentes que tienen patología psiquiátrica, pues bueno, lógicamente, los cuidados, el manejo que se hace a través de los profesionales y sí que, en esos casos, no tener en casa, por ejemplo, tres blisters de paracetamol que, en un momento de empeoramiento del adolescente, pues los pueda coger, se los pueda tomar y pueda producir un cuadro que es potencialmente muy grave. Por lo tanto, lo importante es la prevención tanto en los niños pequeños como en los niños más mayores y adolescentes. Bueno, David, pues muchísimas gracias por haber venido a este episodio de Sin Cita Previa. Para nosotros es un placer y un honor que estéis aquí. Estoy seguro que gracias a tus consejos, los padres y las madres que nos escuchan van a saber qué hacer a la hora de un caso de estos de intoxicación infantil que no son nada raros. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Es un placer. Nada. Pues venga, vamos entre los tres a hacer el resumen del episodio de hoy. Las intoxicaciones en pediatría son un motivo de consulta muy frecuente y aunque la mayoría son leves, no es desdeñable la proporción de niños que requiere una atención médica urgente. En niños pequeños las intoxicaciones suelen ser accidentales, ya sea por errores en dosificación de fármacos o porque acceden a ellos sin ser advertidos por sus cuidadores. Los tóxicos que generan más consultas en pediatría son los fármacos, sobre todo el paracetamol, seguido de los productos del hogar. En una intoxicación el tiempo es oro, pero las prisas no son buenas compañeras. Antes de salir corriendo urgencias, pregúntate si tu hijo tiene síntomas y recaba toda la información que puedas del tóxico con el que ha estado en contacto. Si tu hijo está sintomático o tiene síntomas leves, puedes llamar a toxicología para que te indiquen cómo actuar. Pero en el caso de que tu hijo tenga signos de dificultad respiratoria o dificultad para tragar o una disminución del nivel de conciencia, debes llamar a los servicios de urgencia, debes llamar al 112 para tener atención médica urgente. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos una semana más y no os olvidéis de suscribiros al podcast o dejarnos una valoración en la plataforma desde la que nos escucháis. Y por supuesto, muchas gracias a Deslas por ser el promotor de este podcast que tan buenos consejos os aporta para el cuidado de vuestros hijos. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Alguien se sienta en la sombra porque alguien plantó un árbol hace mucho tiempo. Warren Buffett, Dixit.